mayor riesgo al saturar los servicios de salud. La región latinoamericana un paso de ser el nuevo epicentro del nuevo coronavirus al registrar Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile y México más de 4.822.100 casos de cerca de 10.435.000 personas confirmadas por COVID-19 en el mundo. Estos países entre la apertura social y económica y en este contexto de usos y costumbres tienen un cóctel de factores de riesgo que pueden contribuir a que cada enfermedad emergente que se presenta agrave el sistema de salud. Al entrar al segundo periodo del año 2020, la Organización Panamericana de la Salud advierte que mientras estos países aceleran el ritmo de contagios por COVID-19, se acerca una amenaza más, el dengue. Este virus transmitido por el vector Aedes aegypti también ocasiona chikungunya y zika, padecimientos que de acuerdo a la OPS afecta a 129 personas países con más de 4.000 millones de personas en riesgo de padecer estas enfermedades en todo el mundo. En el 2019, los países de América presentaron un brote de dengue con más de 3.1 millones de casos reportados y un número importante de muertes. La OPS señala que la epidemia de dengue tiende a tener patrones estacionales y la transmisión suele alcanzar su punto máximo durante y después de las estaciones de lluvias. Este problema de salud pública afecta a todas las personas. Sin embargo, quienes viven en condiciones de desigualdad, falta de servicios públicos y en hacinamientos suelen ser los más propensos a enfermar. A este panorama se une una presión más a la región Américas. La pandemia COVID-19 que avanza de manera acelerada, queriendo llegar más rápido que los serotipos de dengue que circulan en estos países, dejando cerca de 1.8 millones de casos. La Organización Panamericana de la Salud advierte que en este impacto combinado de COVID-19 y las epidemias de dengue ponen en riesgo a las personas con consecuencias devastadoras. Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y México son algunos de los países de América que registran más casos por ambas patologías. El llamado de los organismos internacionales de salud, no solo a las instituciones de salud, sino que también a la sociedad en general, a luchar con medidas sanitarias y de higiene contra el dengue y la COVID-19. Informó Isaura López, Villalobos.